y aún falta más, porque este tema no saldrá fácil de la atención del pueblo. Guillermo Moreno está planteando el retiro del Senado del proyecto del fideicomiso de Punta Catalina. Eso mismo ha solicitado el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, del expresidente Leónel Fernández, también más o menos ha ido en esa misma dirección, porque el presidente no llevó las cosas como debió llevarlas desde un principio. Ustedes recuerdan que ayer fue cuando el presidente sometió la solicitud de que se le hiciera una auditoría a través de la Cámara de Cuentas a Punta Catalina para establecer realmente cuál fue la inversión del Estado Dominicano en la construcción de esa planta. Y sin embargo, el presidente se iba a embarcar a establecer un fideicomiso sin saber el valor real de la planta Punta Catalina. O sea, debió comenzar por esa parte y luego emprender acciones tendentes a su propósito de establecer un proyecto de fideicomiso. Pues bien, Guillermo Moreno ha reiterado su rechazo ante el contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, dice él, debido a las implicaciones nefastas que supondría permitirlo. Entre ellas, Guillermo Moreno expone que en el país no hay una ley que regule los fideicomisos públicos. O sea, que el presidente también debió abogar por establecer una ley y ahí poder estar amparado un fideicomiso público que no tenemos esa ley. Eso mismo había dicho el expresidente Leónel Fernández. Y que de entregarse, dice Guillermo Moreno, Punta Catalina, bajo este esquema, esta empresa pública se escaparía del control de la Cámara de Cuentas. Los préstamos que contraiga no pasarían por el Congreso, aunque se tomarían con el aval del Estado. Y lo que es peor, las compras que realice se harían al margen de la ley de compras y no estaría sometida al control de la ley del libre acceso a la información pública. O sea, que el presidente iba a obviar todos esos pasos para prácticamente entregar a Punta Catalina. Y aún el presidente sigue insistiendo en que no habrá un contrato. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que el presidente tiene que terminar, más bien, de escuchar la voz del pueblo y desistir de ese propósito. Buscar un administrador, que aquí de seguro lo habrá en el mismo partido revolucionario moderno, que administre a Punta Catalina. Yo creo que eso es lo que hay que dejar establecido, un administrador que defienda los intereses del país y que haga un trabajo en favor de Punta Catalina y en favor de la Nación Dominicana. Nos vamos a una pausa y regresamos.